¡Suena para ti! ¡Gochilas! ¡Temán! ¡Y con más fuerza! ¡Lo irán Orozco! ¡Espléndidos de Serbia! La mujer que conseguí, la mujer que conseguí Su rocita me salió, su rocita me salió De otros no les dicen nada, de otros no les dicen nada ¿Y qué hacen peor que yo? ¿Y qué hacen peor que yo? Lo que siento es no tener, lo que siento es no tener Otro amor por mi pobreza, otro amor por mi pobreza Que me ha de consolar, que me ha de consolar Los momentos de tristeza, los momentos de tristeza Representaciones e inversiones Jodos ¡Adán Jodos Córdoba! ¡Siempre adelante! Cuando yo llego de viaje, cuando yo llego de viaje Comida no quiere hacer, comida no quiere hacer Por eso ahora estoy obligado, por eso ahora estoy obligado A buscar otra mujer, a buscar otra mujer Como una mujer celosa, como una mujer celosa Ahí no se puede vivir, ahí no se puede vivir Esos son unos tormentos, esos son unos tormentos Que duran hasta morir, que duran hasta morir El hombre debe tener, dos mujeres por si acaso Si una sale celosa, la otra te da un abrazo El hombre debe tener, dos mujeres por si acaso Si una sale celosa, la otra te da un abrazo El hombre debe tener, dos mujeres por si acaso Si una sale celosa, la otra te da un abrazo El hombre debe tener, dos mujeres por si acaso Si una sale celosa, la otra te da un abrazo El hombre debe tener, dos mujeres por si acaso Si una sale celosa, la otra te da un abrazo El hombre debe tener, dos mujeres por si acaso Si una sale celosa, la otra te da un abrazo Si una sale celosa, la otra te da un abrazo